El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer el dispositivo de seguridad que tiene listo para esta Semana Santa. Unidades de la institución estarán acompañando las iglesias en las actividades litúrgicas. Bueno, para esta Semana Santa es un dispositivo muy importante en el tema de la seguridad. Uno, en la seguridad en las diversas comunas y dos, en las actividades especiales de Semana Santa. Entonces, se tiene un plan padrino donde diversas especialidades de la Policía Nacional, como Policía Judicial, Tránsito, Carabineros, Infancia y Adolescencia, Protección, vienen haciendo acompañamientos a determinadas iglesias en las actividades como tal de Semana Santa. Asimismo, unidades de la SIJIN, UNIPOL y Carabineros estarán en todas las comunas de la ciudad para contrarrestar el delito durante esta Semana Mayor. En el tema de la seguridad de las diversas comunas, se tienen unas intervenciones significativas con personal de la UNIPOL, con personal del grupo de carabineros, tenemos personal de policía judicial, tenemos un grupo de granaderos, un grupo especializado en las diversas comunas generando las acciones de control para mitigar todas las situaciones delictivas que afecten la convivencia y seguridad ciudadana. La unión interinstitucional es clave para lograr una seguridad más integral, acompañada del apoyo de la comunidad, con el fin de que se denuncie cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, es muy importante que hagamos un trabajo articulado. No solamente la Policía Nacional, es la comunidad, es la policía y los entes administrativos. Entonces, invitamos a la comunidad a que nos informe oportunamente cualquier situación que pueda aportar o generar información para lograr capturas de delincuentes reconocidos o hechos que se presenten donde se requiera el motivo de policía para allí estar atendiendo. Las líneas de emergencia son la línea 123, una línea totalmente gratuita. Allí se puede acceder y enviar la información que sea necesaria. Para esta Semana Santa, el contacto para denunciar cualquier hecho delictivo es el 123, línea gratuita con la que podrá encontrar acompañamiento.